familia ahora vamos a analizar un vídeo que yo estuve viendo de un nuevo de una cuenta nueva tiene un contenido muy interesante les invito a seguirla se llama fundiendo con la biblia de una persona que no he tenido el gusto de conocer pero si tenemos muchos varios amigos en común y es una persona que maneja unos conocimientos poderosos el nombre del es fausto liriano es esa persona que ustedes ven aquí antes de ello voy a pasar por su instagram para que ustedes lo vean aquí está creo que este número aquí fausto liriano esquizofrénico con dios dice que es filólogo si no me equivoco la filología es es una ciencia que estudia los textos antiguos si no me equivoco si no me equivoco en eso consiste en la filología le vamos confirmada por si acaso inmediatamente para no para no poner huevo filólogo y esta definición filología y esta ciencia que estudia los textos escritos y en ellos las estructuras la evolución de una lengua el desarrollo histórico y literario así como la literatura y la cultura del pueblo grupo de pueblos que los han producido entonces él tiene un blog que se llama verdugo es una expresión muy dominicana como él tiene un flow así como bien medio rockero dominicano ese flow así tiene como ese flow aquí tiene unos unos blogs interesantes verdad aparentemente tienen muchos conocimientos sobre el hebreo bíblico lo cual es todo una materia señores una carrera estudiar el euro bíblico es prácticamente una carrera tiene aquí un libro él dice que está leyendo esto actualmente ese es su libro se llama maldito mundo tiene que ser rockero sí entonces lo que le está leyendo este libro que está aquí de rimón vican dallas bueno ni entiendo que pues no se le viene este sí lo reconozco de yuval noah harari como deus parece que está leyendo la versión en inglés curioso porque yuval noah harari es un judío obviamente no se inclina por ninguna religión tiene un discurso muy científico y progresista él es homosexual él es gay y ya usted se pueden imaginar no pero son muy interesantes sus libros yo leí el libro sapiens de él y me gustó muchísimo entonces fausto entonces filólogo tiene un phd en hebreo de la universidad de barcelona eso y es tiempo y este asunto no sea el hombre tiene autoridad para hablar de lo que de lo que habla y él hizo un vídeo aquí en esta en esta página de fundiendo con la biblia es un vídeo que a mí me llamó la atención hablando sobre los códigos de la biblia aquí está el vídeo vamos ahora vamos a poner el audio y es verdad que hay códigos en la biblia donde es que están aquí respondo a esta pregunta entonces vamos vamos a analizar este vídeo señal tramo oye yo no oigo no sé si ustedes lo oyen pero yo no lo puedo escuchar aunque esto cambió aquí está el audio ahora sí una musiquita de rock que tiene que ser rockero obligado me imagino que ese concepto ese diseño lo hizo mi hermanito janel tran que es uno de los mejores diseñadores que hay en el país siempre ha habido si mire el flow la pulserita los polochecitos sodas rockero por todo la familia rockero todo tipo de fascinación por la búsqueda de códigos secretos en documentos antiguos y la biblia no esté senta de esto desde tiempos muy remotos se han creado incluso en documentos que sirven como guía para encontrar especialmente en texto hebreo de la de la biblia de lo que nosotros vamos un poquito más específico no existen dos documentos del texto hebreo que yo puedo reconocer así inmediatamente dos documentos hay varios hay varios no no solamente son de varios que yo puedo reconocer rápidamente y decirte del texto hebreo que sé que se le da como la interpretación porque lo que se dice es que a moisés no se le dio se le dio la ley se le dio la tabla de los mandamientos pero no se le dio y se le dio la torá los cinco primeros libros pero no se dio la interpretación de ellos entonces por eso se habla de un segundo de una segunda tora que es la torá oral y la línea mística dice que esa torá oral es el solar por ejemplo y el solar es interpretar los códigos que la interpretación de él el estudiante del solar o el amante del solar ve que la biblia es un código está encriptada y tú tienes como que ir descifrando la está también la traducción judío ortodoxa que entiende que el talmud y la tradición rabínica es entonces esa torá oral y también están los midrash y los el midrash que son como comentarios que se hacen desde el nivel de interpretación drag de la tela del pardes hebreo de la de la de la de la forma de la como quien dice la hermenéutica que usan los judíos para interpretar sus textos bíblicos entonces para hablar específicamente esos textos que hacen alusión a códigos secretos en las escrituras podrían ser o el midrash o el solar o el talmud conocemos como como la biblia cuáles son los códigos secretos que de alguna u otra forma los escritores inspirados ocultaron para que ciertas personas iluminadas descubrieran en los últimos años meses aunque dentro de la dentro de la dentro de la cábala hay cierta línea que piensa si el concepto general que más se maneja dentro de lo de las personas que estudian la cábala no es que hay personas más iluminadas que otras sino que cada quien interpreta o entiende según su nivel de madurez o el piso en el que está por eso el piso el piso es el nivel de percepción por eso en la tradición judía enseñaba que el estudiante de cábala tenía que pasar de los 45 años ya tenía que estar casado porque para estudiar el nivel de la de dentro de los niveles de interpretación judío había que tener cierto nivel de madurez eso a eso a eso se refiere uno de los conflictos que tenemos hoy en día que la gente que hay mucha gente que se inclina con estas enseñanzas pero se vuelan se vuelan los niveles no van directamente de de pesas al sol y ya te sabes eso es una batalla pero él se está refiriendo a eso por lo que yo entiendo y tiene tenido se refiere a textos como estos la cantidad de post de tick tockers o gente en instagram o en otras redes sociales se han dedicado a llenarnos invadirnos con códigos que supuestamente se encuentran dentro de la vida otro tipo de código es el de los tick tocker que al que se refiere estas personas que dicen que viven inventándose leyes espirituales o códigos espirituales interpretan un texto hacen una eisegesis interpretan un texto mal según su lo que ellos piensan su opinión lo que sea y hacen una interpretación del texto mal y dicen esto un principio de un código esto es esto algo que solamente se me reveló a mí no y también pues parece que él está respondiendo ese tipo de persona pero es así realmente dios ha mandado o los escritores fueron inspirados algunos escritores fueron inspirados para que encontrásemos códigos dentro de la biblia que ciertas personas con cierto estatus espiritual o concierto conocimiento encontrarían vamos al grano no la biblia no tiene códigos probable que él afirma que no que no hay códigos en la biblia yo tengo mis preguntas al respecto verdad y lo voy a hacer más adelante mente sé lo que está pensando en la mayoría de los mensajes de jesús fueron dados en parábolas esto es historias o alegorías cortas usualmente conectado con el ambiente en donde se encontraban que tenía algún tipo de mensaje del reino las más famosas la del sembrador la del hijo pródigo la del juez y la viuda insistente etcétera en un punto del ministerio de jesús los discípulos cansados quizás confundidos y hartos pudiésemos decir así de que jesús siempre hablase en parábolas le dijeron en jesús habla no claro porque siempre nos hablas en parábolas y esta es la respuesta que le da jesús en mateo capítulo 13 versículos 11 al 15 les hablo en parábolas porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden de manera que en ellos se cumple la profecía de isaías que dijo ustedes oirán con sus oídos pero no entenderán y verán con sus ojos pero no percibirán y esta parte es esencial y básica versículo 15 porque el corazón de este pueblo se ha endurecido con dificultad oyen con los oídos y han cerrado sus ojos aquí se debe notar que el problema de la parábola no está en que están codificadas o que se encuentran en cierto cifrado o que son difíciles en cierto modo las parábolas son sencillas y de hecho es la forma en que la mayoría de los rabinos históricamente hablaron el problema de las parábolas es que la gente endureció su corazón y cerró sus ojos no es que no se entiendan es que no quieren entender algunos obviamente objetarán que a ciertos profetas se les confió secretos que no debían revelar como el que vemos en daniel capítulo 12 versículo 4 se le dice pero tú daniel mantén estas palabras en secreto y sella el libro hasta el tiempo del fin pero estos secretos no fueron incluidos en la biblia es decir no están y si no están no es posible que sean decodificados la intención de dios es que nosotros podamos entender la revelación y porque él quiere que nosotros entendamos su revelación porque él quiere que la vivamos en deuteronomio 20 de los versículos 11 al 15 dice este mandamiento que hoy te ordeno cumplir no es demasiado difícil para ti y esta parte también es clave ni se haya lejos no está en el cielo como para que digas quien subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá para que lo escuchemos y lo cumplamos tampoco está al otro lado del mar como para que digas quien cruzara el mar por nosotros y nos lo traerá para que lo escuchemos y lo cumplamos a decir verdad la palabra está muy cerca de ti está en tu boca y en tu corazón para que la cumplas fíjate bien hoy he puesto delante de ti la vida y el bien la muerte y el mal y ese versículo 14 es clave la palabra está muy muy cerca de ti la intención de dios no es incluir códigos para que los más iluminados o los que lleguen a cierto punto en su caminar con él puedan descifrar los la intención de dios es que nosotros conozcamos su palabra la intención de dios no es incluir códigos de modo que quedemos tan fascinados en el jueguito de decodificación o de descifrar los que finalmente perdamos la vista de lo que está en el centro el mensaje del evangelio el mensaje de la palabra para vivirlo como dice la biblia en los libros de conocencias y efesios precisamente a gente que estaba obsesionada con los misterios que estaba obsesionado con llegar hasta cierto rango en su relación con dios o en su caminar o en su conocimiento de la palabra para poder descifrarse eso estaba interesante si los conocen se tenían esa 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 inclinación y por eso el apóstol pablo dice mirad que nadie os engañe con hueca sutileza según la traducción de los hombres conforme a la filosofía de los hombres según y no según cristo porque en el hábitat corporalmente toda la plenitud de la deidad y dice que en él nosotros estamos completos ciertas cosas que perdían en cierto modo en la centralidad de el mensaje y se les dice el misterio ya ha sido revelado lo más cerca que tenemos a los códigos es algo que se llama el cifrado atvash que usa el profeta jeremías en algunos de sus pasajes como vemos por ejemplo en jeremías capítulo 51 verso 1 donde aparece la frase lefkamai lefkamai significa que levantan su corazón contra mí que para des encriptarlo es decir para decodificar lo necesitamos entonces conocer lo que es el cifrado atvash que sería algo así en el cifrado atvash ale que es la primera letra del abecedario hebreo alefato es sustituida por una de las últimas letras taf luego vet que es la segunda letra del abecedario hebreo alefato como he dicho antes entonces es sustituida por shin y así sucesivamente de hecho por estas cuatro letras alef taf bet shin se le llama atvash y esta es la clave que se utiliza para descifrarlo entonces lefkamai usando este cifrado para decodificar es realmente cashdin que traducido es caldeos o mabilonios cuando él habla de lefkamai o los que levantaron su corazón contra mí se refiere específicamente a los caldeos es decir repito a los mabilonios la pregunta es porque cifrar una palabra que el profeta en cierto modo repite varias veces dentro del libro precisamente la cifra para decir que esta gente son personas que van en contra de la voluntad de dios fuera de ahí no códigos todo claro así que afájase con la vida bueno durísimo el contenido bien hecho bien producido este miren yo aunque obviamente la gente no lo interpreta así la gente interpreta que cuando eso cuando uno hace un comentario sobre alguien uno lo está atacando pero normalmente yo no suelo atacar a la gente yo solamente atacaba dos gentes públicamente miguel sánchez y el gold y si usted no tiene atacado a nadie supó tirar y te cositas pero no vi que no no di que di que atacarlo así y lo del gol de eche el chafur saben que lo del gol de eche el chafur y lo de miguel es porque es necesario a veces bueno no voy a entrar en eso pero yo no atacó yo yo básicamente considero yo te interpretan otra cosa está bien pero yo no siento que yo atacó a nadie mucho menos voy a venir como atacar yo simplemente soy un morenito que hace vídeos en youtube dando opiniones incentivando el pensamiento crítico en mi audiencia eso es lo que yo hago y es lo que me propongo hacer ahora también con todo el respeto no que se merece la figura de este pastor fausto que es tremendo eso es genial el tipo tiene una personalidad tiene un branding bacanísimo tiene tiene es el tipo duro el tipo durísimo tipo durísimo no y no poniendo en duda nada de lo que le está diciendo pero yo tengo mis preguntas o le haría las siguientes preguntas que espero que en algún acercamiento que tengamos en algún momento le podamos hacer un podcast un poco más ser un podcast bien bueno sobre ese tema yo puedo abordar esas preguntas y se la puedo decir aquí porque no son preguntas trampas y que para no 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 tiene sentido nada de eso pero yo preguntaría yo preguntaría si es cierto es cierto que yo creo ciertamente que dios pone la revelación de forma clara para que la podamos dirigir digerir yo creo también que el que muchas personas quieran interpretar ciertos códigos o posicionarse dando entender que tiene una revelación mayor de este del texto es un elemento de mucha manipulación para porque a la gente hay a las masas le gusta la exclusividad ok y de ahí hacia que se producen las sectas verdad yo tengo una revelación que nadie tiene yo tengo lo que nadie tiene entonces yo no soy como los otros nosotros son me entienden que es el caso de los rabacucos si me entienden o sea no nosotros tenemos la doctrina la verdadera doctrina nosotros estamos en la verdad y todos los otros lo que son unos mundanos se entiende nosotros tenemos como esa exclusividad y por eso la gente se aferra dentro de su ignorancia se aferra esa secta y dice yo de aquí nadie me saca porque está la verdad pero lo que están en una secta religiosa entonces yo estoy yo estoy de acuerdo con eso ahora cuando las escrituras dicen cuando la biblia dice cuando la biblia dice el apóstol pablo orando por los efesios dice oro a dios creo que de efecios 1 17 si no me equivoco oro a dios para que él les dé a ustedes un espíritu de sabiduría y de revelación y la palabra de revelación griega es una palabra que todos conocemos apocalipsis revelación hace referencia a algo que está cubierto por un velo y este es velado este micrófono por ejemplo como agarrar esta camiseta que tengo aquí verdad este micrófono ahora mismo está oculto ahora mismo está oculto verdad entonces apocalipsis es quitarle el velo que lo cubre fue y ahora se me reveló el micrófono ahora yo puedo ver el micrófono y lo entiendo cuando el apóstol pablo ahora y dice oro a dios para que le dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del a que se está refiriendo pablo no cuando cuando nosotros vemos por ejemplo el apocalipsis capítulo 5 que vemos que juan tiene esa visión en el cielo de los seres vivientes los ancianos ve como un cordero como enmolado ve un libro sellado con siete sellos y alguien le dice y nadie es digno de desatar ese libro ni de ni de revelar su revelación ni siquiera de mirarlo dice que juan se pone a llorar y se pero le dice un anciano tranquilo el cordero que fue inmolado este es uno de los versículos más bellos de la biblia señores el cordero que fue inmolado es digno de desatar esos sueños y compartir de la revelación y cuando leemos esa revelación verdad leemos esa revelación leemos algo que posiblemente el receptor contemporáneo del texto lo digiere y lo entiende en el lenguaje que está pero a nosotros para nosotros para nosotros si lo vemos de forma literal el texto nos llena de ambigüedades no entonces el mismo texto bíblico está escrito en idiomas en idiomas complejos antiguos lenguas muertas verdad idiomas que no sé en la actualidad no se están usando de forma común tienen un trayecto han habido muchas revisiones han habido muchos procesos verdad que como filólogo como como filólogo verdad se entiende que usted debe tener un manejo de la crítica textual y saber las diferentes comparaciones que se hacen de los textos para para conocer y entender sus variaciones y sus corrupciones entonces viene todo ese proceso verdad un proceso de más de 1500 años llega a nosotros este texto verdad y para nosotros dentro de dentro de una realidad generación z dentro de una sociedad como la que vivimos hoy en día tenemos que interpretar el texto verdad basado en las realidades existenciales de gente que vivió muchísimo tiempo antes que nosotros lo que lo que lo que aumenta por así decirlo lo que pudiera ser la ambigüedad del mismo texto y el proceso de estudio porque para mí eso es revela esa es la revelación ok la revelación para mí no es me soñé esto idiomas reveló yo no para mí son una revelación revelación para mí es que yo me siento en el texto y yo puedo desvelar aquello que yo no puedo ver por las capas por por el velo del idioma bíblico del contexto en el que esas personas vivían que es muy diferente al que yo vivo hoy en día verdad cuando yo puedo quitar esas capas y ver el texto desnudo y yo puedo aplicar eso a mi realidad actual entonces para mí eso es una revelación no entonces en ese sentido en ese sentido podemos decir que no hay revelación que no hay que no hay que no hay códigos porque al hablar de código yo no sé si estoy haciendo como estoy haciendo un símil incorrecto con lo que estoy diciendo pero no me gustaría tampoco que se interpretara como que como esa esa perspectiva sesacionista que tienen muchas personas que entienden de que ya el de la revelación está totalmente revelada ya todo está ahí verdad y ya dios no tiene ninguna ingerencia en nuestras vidas a través del texto simplemente tenemos que aprendernos lo que está en el texto no o sea yo creo que yo creo que que dios me habla a través del texto y dios puede desvelar revelarme quitar el velo de ciertas cosas que yo no puedo ver verdad en el texto y las puedo entender a base del estudio de la biblia de la oración y el estudio verdad el estudio acompañado de una espiritualidad correcta yo puedo ver cosas en la biblia que por la por 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 la la las características del texto puedo caer en cualquier ambigüedad y poco la ayuda del espíritu santo y el estudio responsable del texto yo puedo entender el texto plenitud yo puedo entender el texto plenitud entonces eso o como debo de o como debo de interpretarlo debo de limitarme a interpretar el texto como ya otros lo han interpretado como otras tradiciones ya lo han hecho como otros pensadores ya lo han hecho entonces yo tengo que limitarme a entender que la interpretación correcta es la interpretación de personas que vivieron siglos antes que yo que existieron en una realidad es muy diferente a la que hay una realidad muy diferente a la que yo vivo hoy en día y yo tengo que limitar mi fe mi práctica de fe a lo que ellos concluyeron o sea son cuestiones son preguntas que yo me hago que espero poder tener la oportunidad de sentarme en un podcast en un contenido ya que tenemos muchos amigos en común y poder compartir esas ideas con con nuestro hermano fausto que para mí es brillante no pero yo no voy con esa idea de de creer que el cristianismo o la espiritualidad en la gente está limitada a un discurso y no estoy diciendo que fausto sea de esos no pero ciertas posturas se prestan para eso y o sea ciertas o ciertas cosas la gente lo puede interpretar como eso yo creo en la obra activa y presente del espíritu santo yo creo que el espíritu santo interactúa con mi vida a través de las escrituras y me transforma a través del entendimiento que él me ayuda a tener de las escrituras porque como lo dijo nuestro señor él me guía hacia toda hacia toda verdad entonces creo creo que tengo preguntas tengo muchas preguntas que le podría hacer a nuestro hermano fausto cuando ya tenga red y la parte de los podcast pues le voy a extender la invitación y espero que que dentro de su apretada agenda pues tenga disposición para nosotros para poder hablar esos temas Dios le bendiga de manera muy especial déjeme en los comentarios que usted cree usted cree que que en la biblia todavía se puede hay códigos hay revelaciones hay cosas que podamos entender o no déjeme su opinión en los comentarios bendiciones 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 Gracias por ver el video